¡Ey! ¿Qué paso yo haría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a PESO 2018 Mi hermano aquí haciendo el tonto un poco Y... sí, sí, mi hermano Mi hermano está aquí para jugar conmigo, ¿qué tal? Echando el rato Echando el rato, como siempre ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar el mejor modo de PESO 2018 Mi hermano sé FIFA, pero le gusta, ¿verdad? Tú sabes, no está mal No está mal, bueno Bueno, no está mal, eh... Ya hemos jugado una vez Eh... fue una victoria para cada uno, si no recuerdo mal Sí, sí, sí Una victoria para cada uno Y... vamos a volver a jugarlo Partido de selección al azar No he dicho qué modo era, pero bueno Es evidente, es evidente Era prácticamente lo único que me quedaba por subir Y... partido de selección al azar Esto es la hostia Esto es la hostia O sea, no está mal No está mal A ver, el de FIFA, vale No juega al PESO demasiado Cámbiate los ajustes, que si no... Eh... aquí, vale, listo Eh... que se cambian los ajustes para tener los controles de FIFA Que son los que yo tengo aquí Y... bueno Eh... no está acostumbrado a jugar al PESO No juega casi nunca Aunque el año pasado le salió Messi Sí, esa suerte es la que tiene él Le salió Messi en MyClub y no jugaba Increíble En fin, ya sabéis, eh... Cómo funciona este modo Y si no, os lo explico Cogemos primero un equipo Que va a ser el que aporte su escudo y equipaciones Y a partir de aquí Podemos coger cada uno Eh... Cuatro... cuatro cosas, digamos Entre clubes, ligas, nacionalidad y región ¿Cómo lo hacemos? Uno cada uno Empieza tú si quieres Empieza tú Y a ver qué equipo coge Está claro Va a coger el Barça, ¿no? Sí Va a coger el Barça Depo Nada, pues si él coge el Barça Yo cojo el Madrid Evidentemente Él es del Barça Y yo soy del Madrid Sí Así funciona Así funciona la cosa aquí A ver, podría ir cogiéndolo yo así rápido Pero no, no vamos a hacer la guarra, ¿vale? Vamos a... ¿Dónde está? ¿Qué buscas? Ah, sí, Argentina Argentina Eh... Yo voy a tirar por otro equipo Yo voy a tirar por el Paris Saint Germain Me gustaría juntar a Cristiano y a... Y a alguno más con Neymar Bueno, Cristiano-Neymar-Mbappé, ¿eh? Sería una buena delantera De hecho, el partido así que jugamos Cogimos, eh... Cogí yo el Madrid y el PSG Y salió Neymar, salió Mbappé, salió Cristiano Así que los pude juntar ahí en el ataque ¿Cuál vamos a coger el United? El United de Pogba, Ibra Y unos cuantos más Eh... Vale Yo no me quiero decantar por nacionalidad Porque cuando coges nacionalidad Engloba a todos los jugadores Es decir, me puede salir un jugador español, por ejemplo Eh... De media 56, 60, o lo que sea, ¿no? Una media bajísima, ¿no? Es porque sabe que me decís seguro No te tiene por qué salir seguro Messi Pero aumenta las probabilidades, claro Si ponéis Barcelona y Argentina Yo voy a coger una liga entera Y va a ser... Va a ser, va a ser, va a ser... ¿Qué liga voy a coger? Voy a coger... Voy a coger la Premier Entera Así, sin más Que me salgan jugadores de la Premier Y tú el último que vas a coger va a ser... Messi y Dybala no estaría mal, ¿no? Messi y Dybala no estaría mal Pues no, la verdad es que no estaría nada mal Y yo voy a coger... Voy a coger un equipo del Calcio Me lo he pasado Voy a coger... Voy a coger el Nápoles Voy a coger el Nápoles Tú estás doctor ¿Por qué? Joder, Nápoles tiene Isigne, Merte Jugadores rápidos para arriba Callejón Callejón, Callejón es un grande Vamos a darle ok Portero, Reina el Calvo Vale, pues Reina el Calvo vendría muy bien Vale, rondas de intercambio ¿Cuántas rondas ponemos? Tres, ¿no? Sí Yo creo que tres son las que... Las mejores Y ya está, le damos Pues le damos Le damos, eh Allá vamos Ojo, 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 ojo Cuidado, eh Ojo, ojo, ojo De momento bastante flojito Chicharito Tenemos a Chicharito Y a Henderson, a Baines No me ha salido nada Ojo, ojo Los tres mejores de mi equipo Ojo De Bruin Alexis Coutinho Se queda Se queda, ¿no? No me ha salido nada Ojo, ojo, ojo Pogba, Rafinha y Pavón ¿Esto qué? Eso te pasa por coger a Argentina Mira que te lo he dicho, eh Mira que te lo he dicho Que no cogeses a Argentina Pues... Me va a robar uno, seguro Me va a robar uno de los tres de arriba, seguro Y yo a ver que te robo Bueno Vamos a darle a confirmar Yo tengo un mejor equipo que el tuyo Evidentemente Es que al coger a Argentina Es lo que te he dicho Eh... Son jugadores en vidas muy bajas Yo también, al coger a la Premier También me he arriesgado a eso Y de hecho han salido jugadores bastante malos Pero... ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos son mejores que los argentinos Es que no es lo mismo una liga entera Que una nacionalidad entera, ¿no? A ver... Eh... Joder, es que tu equipo es malísimo Es que solo tiene dos jugadores por encima de 80 A ver... Ya he elegido el mío Yo no he elegido el suyo Ah, pero espérate Sí, pero tiene que dar, tiene que dar abajo Ah, cierto, cierto, cierto Tranquilidad Eh... Tranquilidad ¿Quién es el extremo derecho ese? Da la cierta Pa' bom Pa' bom No, me interesa más otro A ver... Jugador protegido A ver a quién protejo A ver... Esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado Eh... ¿Ya has protegido el tuyo? No, ¿no? Sí Sí, pero no vale mirar, ¿eh? No hagas la guarra, ¿eh? Yo ya lo he elegido No hagas la guarra, no, no, no Eh... ¿Has podido proteger al que yo he cogido? Es que... No, no Tú has cogido a Rafinha Y yo protejo a Pobo ¿Y eso es así? Sí Vale, pues si es así, sigamos Jugador prescindible, evidentemente El de menos media Eh... ¿Y tú vas a hacer lo mismo? No, a Pobo Ja, 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 ja Jugadores confirmados Ojo Ha cogido a Coutinho Era evidente que iba a coger a Coutinho Y yo he cogido a Rafinha Vale ¿Sago perdiendo? Sí, evidentemente Pero bueno Por lo menos me ha cogido a Coutinho Que de los tres mejores que tenía Era el peor Eh... Jugador pretendido ¿Qué pasa? Ah, nada, nada Que hay que joderle otra vez Segunda ronda Segunda ronda de intercambios Eh... Vamos a ver Vamos a ver la segunda ronda Eh... A ver qué cogemos Voy a esconder el mando Porque capaz de mirármelo A ver Vamos a coger Venga Yo he cogido ya, ¿eh? Coge a uno Vale Le ha costado, ¿eh? Le ha costado A ver Y ahora hay que proteger a uno de nuevo ¿A quién protejo? Buena pregunta Buenísima, de hecho Eh... Buenísima pregunta Vamos a proteger a este Jugador prescindible De nuevo Eh... Yo voy a poner al de menos media Yo no sé Lo que vas a hacer tú Igual Igual, ¿no? Jugadores confirmados Eh... Coutinho por Alexis Pero, ¿sabéis cuál es el problema? Que yo he protegido a Alexis Y yo también Te la ha liado, ¿eh? Eh... Sí Sí Me la has liado Me la has liado bastante Eh... Ha protegido a... No me lo he esperado, ¿eh? Yo sabía que ibas a ir por Coutinho No me lo esperaba Jugador pretendido A ver, de nuevo Jugador pretendido Eh... El jugador pretendido Vale Y el jugador protegido Elige uno Vale, jugador prescindible De nuevo va a ser el de menos media Y vamos a ver qué ocurre Vamos a ver si me lo llevo ahora o no De Oro y Pogba Otra vez igual No, otra vez igual, ¿no? Yo no he protegido a De Bruin ¡Joder! 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 Tío, me ha hecho el lío Me ha hecho el lío Se ha llevado Coutinho Y se ha llevado De Bruin, tío Y yo me he quedado con Rafinha ¡Jajaja! Es que sí Sí, sí, ríete, ríete A ver si... A ver quién se ríe ahora en el partido A ver quién se ríe ahora en el partido Con los sesenta y pico de media que tienes ahí A ver quién se ríe ahora Soy de la bomba Sí, 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 sí No, delantero te saco... ¡Oh! Sí te saco... Eh... Bueno, pero yo tengo a Alexis Por lo menos Y tengo a Chicharito Que tampoco es tan malo Eh... Tú tienes un gran centro de campo Pero arriba pues vas un poco flojo Y abajo también Tienes un portero de setenta y dos de media A ver qué haces con eso Bueno, yo el equipo lo tengo ya así Si es que te pones ya algo de mejor media No... No hay que tocar nada A Henderson le podemos cambiar la posición Para que tenga más media Pero realmente los atributos van a ser los mismos Me da igual Yo me he quedado así Cambia todo lo que sea A ver, si le das al cuadrado Si le das al cuadrado Puedes cambiar de posición A de Broin, por ejemplo Lo puedes poner de segunda punta En vez de extremo derecho Vaya, eh... Lo único es que se va a ver Una media distinta Pero el jugador no va a cambiar sus atributos Ni va a cambiar nada Eh... ¿Lo dejas así o qué? No, te lo fijas Que los puedes cambiar Pero que te estoy diciendo Que no va a cambiar nada Que los atributos van a ser iguales No pasa nada Yo los... Por hacer algo Por tener más media, no Pues venga Pues ya ha terminado Quítalo ya Y vamos al partido A partir Venga, dale Dale, dale, dale Bueno Va a ser el primer partido que juguemos en el canal No va a ser en FIFA Va a ser en PS Pero va a acabar perdiendo Va a acabar perdiendo Claramente En fin Si os gusta este tipo de vídeos Esto del partido de selección al azar Y todo eso Pues podéis dejar un like Y todo eso Un comentario Para reforzar ese like Es la opinión que te voy a hacer Uff Cuidado Cuidado Y si queréis que traiga más gente por aquí Si queréis que traiga algún colega O que vuelva a venir mi hermano aquí a jugar Pues lo dejáis en comentarios Y todo eso Un Madrid-Barça Un clásico Un clásico Pero Con jugadores que no son Ni de Madrid Ni del Barça Prácticamente ninguno En fin Deja el móvil Y vamos a empezar a jugar ya Os pondremos evidentemente Las mejores jugadas Siga Siga Hostia Hostia Se lo ha comido enterito Penalti clarísimo Casi No, no, no Casi no Penalti clarísimo ¿Qué pasa, eh? Por Dios Chicharito Uff Vaya parada Que te ha hecho El portero de 70 y pico Pues acaba la primera parte 0-0 3-0 No, 3-0 0-0 No ha habido apenas ocasiones claras Yo he tirado dos veces El una Un partido muy competido En el centro del campo Sobre todo Y Tengo ocasiones Oh Toma empate Joder, el portero, tío El portero te ha salvado Dos claras ya Otra vez Ojo, ojo, ojo Llega, llega, llega Venga, ya, tío El portero Que de verdad Que pesado Que pesado el portero ¿Va Pabón? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Gol de Pabón! Pero bueno, tío La primera clara que tiene La mete, de verdad ¡Pabón! Hasta ha quedado La defensa clavado El defensa clavado Vamos a verlo Vamos a verlo repetido El defensa se ha quedado clavado La humillación Que ha tenido un poco Pero que humillación Que humillación Si llevas un gol En una ocasión clara Orión Orión está haciendo El hombre del partido Vaya, sin duda Tío, la ocasión no acaba Es que tienes que darle Tú al options Vale, ya Vamos a ver la repetición Se queda completamente clavado De defensa Ay, que rotura Se queda clavado ahí El número 6 El número 6 se queda clavado ¿Por qué? No lo sé Bueno Quitamos la repetición Y seguimos con la humillada Cuidado, cuidado Con esos comentarios Lo he escuchado Joder Toma Coutinho Coutinho Gol de Coutinho Pero tío No da un pase Gol de Coutinho 2 a 0 Seguimos con la humillada Qué humillada Si llevas dos tiros Mira, mira Qué bonito, mira Pero cómo falla el pase ese Por favor Increíble, tío Y... Y... Gol de Coutinho Y... Gol de Coutinho Y... Me pregunto Falla No hace falta que no digas Que fallo Ya lo sé Que fallo Todos los tiros fuera De verdad Te he cubierto el espacio No hay Falla Es que... Yo de verdad Yo voy a dejar de jugar al PS De verdad Y... ¿Qué le ha pasado a la cabeza? Ale Joder ¿Qué le ha pasado a la cabeza? No me pasa nada No me pasa nada No me pasa nada Peinado Peinado Pa' ella que tiene un cerimollo Pa' ella un... Madre mía Qué vocabulario de verdad Quita ya esto Y... Y... Vamos a acabar el vídeo Porque vaya a tener Penalti clarísimo Pero bueno Penalti como una casa Y no lo ha pitado Encima el portrón La para Vamos a seguir viéndolas Vamos a ver Todas las jugadas De... De todas las mejores jugadas Esta qué Esto... Eso ni... Ni es jugada Ni es nada eso No ha llegado a portería El tiro No, no, no Eso no es nada Porque lo ha bloqueado El defensa al tiro Menuda mano Que le hicieron al portero Y el tiro de Chicharito Pero bueno Ha sido un escándalo El partido El partido Tendría que haber ganado yo Sobrado Por ocasiones Sobradísimo Vaya Mira el Chicharito Ahí como Regate a ese La para El portero Después la del Chicharito Que también he salido fuera En fin Eh... Quítalo ya Si quieres Eh... Está Alexis ¿Cuál ha sido? Está Alexis También clarísima Tío Que le ha sacado al defensa El tercero el portero Es increíble Has tenido Muchísima suerte Tres jugadas tuyas van a salir Los dos goles Y la de antes Que ni es ocasión Ni es nada Ahí la de Chicharito También No, esa no ha llegado A ser nada tampoco Esta de Henderson También es muy clara Podría haberla pasado ahí De hecho quizá Debería haberla pasado Porque el tiro después Ha sido malísimo Eh... ¿Tú no dices nada? ¿O qué? Bueno, estás viendo Que las ocasiones Son solo mías, ¿no? Sí, sí, pero mira la jugadita Que te soy ¿Qué jugadita? Se ha quedado completamente Clavado el defensa Y después el portero Podría haber hecho más Que no ha parado una Ay, Gorrión No, no, no Ni Gorrión ni nada Pásala que es la misma Pásala ya que es la misma ¿Cómo la paso? A la X ¿Esto es la detenida de la 2? Lo de yo A ver, esta de Coco ¿Cuál ha sido? Eh... Esta ha sido el segundo gol, ¿no? ¿O qué ha sido esto? No, tampoco, tampoco Esa jugada te la he visto clarísima Y te he parado el tiro ¿Qué más? El gol El gol de Coutinho El gol de Coutinho Que ha venido Un fallo en el pase mío Que no sé cómo han fallado en el pase Yo no sé cómo lo haces Para tirar a puerta Me tienes que enseñar Porque yo no sé tirar a puerta Van todas afuera siempre Y está el Chicharito En el 85 Que se ha ido fuera Y me estaba... Estaba molestándome con la defensa Pero podría haber tirado a puerta Por lo menos En fin Eh... Esta es la última en el 92 Esta... Esta también clarísima Otro pasado hueco allá El Chicharito Que se ha quedado solo Y ha fallado Bueno, ha fallado yo Como de costumbre En fin No he tirado a cuatro Es que te he tirado el doble Te he tirado el doble A puerta uno más A puerta porque Yo no sé tirar a puerta en el pez No sé qué mierda pasa Mi culpa no es En fin Eh... Que hayas de lleno un poco Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Si queréis más vídeos de partidos de selección al azar Ya sea con mi hermano Con algún amigo Pues lo podéis dejar en comentarios Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós